¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos acá para continuar con el Let's Play de Jericho De raro en raro Este Let's Play lo estoy grabando, bueno, esta parte lo estoy grabando por segunda vez Porque el servicio eléctrico me quiso jugar una broma, me quiso joder un poquito Y dijo, vamos a cortar la luz, pero no por un rato largo, no Cinco segundos, así le jodemos a este pelotudo que está grabando Recordemos, en el anterior capítulo nos separamos del puente y nos encontramos con un cruzado Que no sé qué mierda está haciendo acá Básicamente, separados de sus amigos Delgado, Black y Church Que estamos nosotros tres nomás No tienen más remedios que explorar los laberinticos pasajes Y afrontar los peligros que ocultan los muros En la distancia se oyen los ahogados llantos de unos niños Yo sé que no le ven al templario Me gustaría poner la linterna, pero no se puede desde una cinemática Y bueno, acá está el templario Y nos encontramos con este, como dije en la anterior parte, va, en la parte que grabé antes Precioso pasaje, pero ojo, miren al piso Que hay una calavera puesta en imagen Bueno, voy a dejar para que puedan ver esto Está acá Vuestros amigos son una preocupación menor Y ahí viene Lichhammer No, 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 Lichhammer era la mina ¿Cómo se llamaba este? Andro Lich Claro, porque eso parece un ángel y todo, ¿no? Si hubiera dicho Lucifer me hubiera gustado más, pero parece un ángel y todo O sea, es igualito Lich Quiero que sepas que cuando salga de aquí Me voy a comer tu alma Tiene que haber otra salida Y la hay Bueno, esta parte es bastante larga Así como la anterior O sea, onda que capaz tardemos 20 minutos Este capi, esta zona Me da un lag Bueno, esto es lo que quería decir Miren esta calavera O sea, me das este escenario con luces Todo refachero Y Esta imagen Puesta acá Con paint O sea No sé Queda muy mal Siempre me da mucha gracia Le diría No sé si me acompañan o no La verdad La primera vez que lo hice Lo intenté hacer con sigilo Y salió mal ¿Soy la única que ha oído eso? Ah, miren esto Toma Puta Muérete No sé por qué tanta tortura Al pobre y vago O sea, ya está muerto Blanco a la vida Ya está Él ya está muerto O sea, recién se levantaba Ya lo sé Pero Y ahora ya lo van a llevar Llévenselo Ya no hay más Avancen Para Alto ahí A la espera Acá hay otro Y acá Y allá hay otro Pobre vago O sea, ya está muerto Da igual Ah, es cierto que estos pueden ver la luz Me cago en la puta Me olvidé de eso Me olvidé completamente Que ellos podían ver la luz Lo digo en serio Avancen Ya fue a la mierda Sigilo Las pelotas Sigilo ¿Saben qué es lo peor? De que yo sé que por aquí No se llega a ninguna parte Y aún así vengo Acá se acaba el camino Es un laberinto Hay varios caminos Y únicamente uno lleva No se imaginen Miles de caminos Tampoco Porque no es así Pero el camino real Era Uno de estos dos Creo que era este Porque este nos devuelve Creo que este nos devuelve A la zona en la que estamos No Este era el camino correcto Ven Me estaba por equivocar otra vez El otro camino Nos devuelve A la zona del principio Vamos Yo acá agarraba La sniper Porque creo que es la mejor Para Para estas peleas Y por último Vos Puta Listo Revive Y A vos Te exploto Así Hay que proceder Con todas las Esperen a que subo Un poco los frames Porque no se puede Me bajaron tanto Ven Lo estaba jugando Perfecto Y tenían que venir A cortar la luz Los hijos de puta Bueno Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Ahora que ya es el camino Y todo A partir de ahora El laberinto Se hace algo lineal Después vuelve a tener Otra salida Y después creo que Tenemos que ir por varios caminos Al mismo tiempo Muéranse Putas Listo Up Uy ¿Por qué tan laggy? ¿Por qué banda tan laggy esto? Mierda Listo Muéranse Moriste Puta No hay otra cosa que matar No Levantalo Por favor Es que No te quiero pegar a vos Por eso es que no lo mato Madre mía Por los pelos Acá no puedo usar telequinesis Oh Mira Lo empujo No hay más Oh Que rey Se queda ahí Dos años Dos años Ahí jugando Con el coso Moviendo de un lado Al otro Oh mira Que hay uno muerto Oh Que lindo Hay una persona muerta Vamos Headshot 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 Uh Gracias por el coso de sangre Marco Y si ellos comen todos los días No es cierto Quieren su pequeña dosis de granada Espero que estén viendo bien Porque yo sé que no lo ven muy bien Cuando lo grabo Lo siento Es que es la iluminación Y si lo aumento La iluminación Pierde Se queda muy feo Al final del juego Así que Blanca está herida Me cago en la puta Vení Listo ¿Dónde estaba? Zona despejada Dale un toquecito Abby Dale un toquecito Abby ¿Por qué lo hice tan mexicano? Joder Listo Abrimos un puente Somos útiles Mierda Podemos empujar O sea Podés darle un culatazo Si querés la madera Y se va a caer igual No era necesario Usarte la quinesis Me cago en Vamos pedazo de mierda Pobres bichos Ellos solamente quieren ser Respetados y amados Por sus familiares Vamos Te voy a pegar No puedo tener tanta pelada Definitivamente No puedo tener tanta puta pelada Volvemos al trabajo Mierda Morite Toma 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 Ahí está Hasta matarte Voy a estar ahí Ya ya De la mierda Con ellos Voy a ir a nada No va porque Si no nos matan No hay nada Morita Ni disparé Ojo Ya lo dije Granada Para ellos Granada A ellos les encanta La granada En realidad No es una granada Bueno ¿Cómo se llama Lo que dispara El lanzagranadas? O sea Tiene un nombre Técnico Digo Nunca me había preguntado Eso Punto de control Que no sirven De nada En realidad Porque si morís O si te cortan La luz Te jodes Bueno Ya llegamos Hasta el punto En donde estaba Por lo menos Llegamos bastante rápido Pero esto me costó Bastante la primera vez Y acá me quedé Creo que lo que Teníamos que hacer Era No Es que no sé Lo que hay que hacer O sea La mierda Ah Yo pensaba Dispararla Así Espera Nosotros le tenemos A Vos todavía No tenés Tus dos habilidades Bueno No sé si llega A tener dos habilidades Creo que hasta Donde jugué No había Tira la pared Ahí Ahí Tira el coso ¿Qué se siente Ser así de útil Ignacio? Absolutamente Nada Porque Los puzzles De este juego Son lo más fácil Que hay ¿Por qué Tengo malos recuerdos De esta zona? ¿Por qué Será? Tengo Malos recuerdos Vamos Vamos No sabía Que iba a haber Un minijuego Era obvio Toma Sí Me maté Pero era Por una mejor Causa Morite Una Una Nomás le falta Uno Listo Dios Dios mío Frank Ah Reviví Claro Estabas a punto De morir Hijo de puta Enganchado Por favor Eso me salvó Eh Y es la segunda Vez Encima Creo que me salvo Lo que salvo De él Bien Bien Gracias Gracias Conjuro de sangre O sea No se caería Sin vos Menos mal Que no explota De hoy No 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 Pero yo le puse Se apreté Para reír Lo sé Ah bueno Claro 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 Como una rosa Fácil Estuviste a punto De morir Black Tiene que intervenir Los llantos De los niños Ya lo dijo La entrada Que vos no la leíste A propósito Ah Vamos Avanza Ahí está Black A vos te quería ver Hija de Eso fue muy copiado Alex el capo Vale Lo siento Eso fue muy copiado No sé por qué Tenía ganas de hacerlo Es raro ¿Por qué se ve mejor Ahora el francotirador Que durante el juego? ¿Y no viste a esa persona? No hay escapatoria Estamos en una prisión Dentro de otra prisión Dentro de otra prisión Cuéntamelo todo Desde el principio Desde el principio En el año 1213 De nuestro señor El joven obispo Maltius Sinclair Convenció al papa Inocencio III De que había descubierto Inocencio III Como según él Como según él Había caído En manos de infieles Se ofreció a liderar Una cruzada Para recuperarlo ¿Y os enviaron Para que le ayudaráis A conquistar al Cali? Muy al contrario Los enviaron Para detenerlo Cuando los planes De Maltius Llegaron a oídos De los caballeros templarios O sea que ganó Y al Cali sin demora Pero al llegar Los niños Ya estaban muertos ¿Qué niños? Maltius había convencido Al papa De que los niños cristianos Eran invulnerables A las armas De los infieles Así que un ejército Infantil Había llegado Hijo de puta Se me mató Una voz Toda una música Filical De fondo Vamos a ir a la cripta ¿Verdad? Yo quiero ir a la cripta Quiero ver niños muertos Que cojones Nos piramos Tú vienes con nosotros ¿Con vosotros? Aunque lo permitieran ¿A dónde voy? No hay nada fuera De estos muros Ni de los infinitos muros Que nos rodean Si lográis llegar A la siguiente brecha Dadle recuerdos Al centurión De mi parte Seguro que todavía Sigue dando guerra Por ahí Venga te muestra Su ojo izquierdo ¿Por qué no viene Con nosotros? Que venga Yo lo quería tener Yo quería tener Un amigo marginado Con 20.000 clavos Clavados en la cabeza ¿No? Todo el mundo quiere eso Bueno gente Espero que las hayan disfrutado Y ya Yo voy a seguir Grabando la siguiente parte De Jericho Adiós ¿Por qué no viene ¡No! Ojo De qué no viene ¿Por qué no viene